Buenas noches, vengan por el que yo quiero, y que hagan una bulla a la gente de Bayabón. Y que hagan una bulla a la gente de Bayabón. Y que hagan una bulla a la gente de Bayabón. Y que hagan una bulla a la gente de Bayabón. Y que hagan una bulla a la gente de Bayabón. Y que hagan una bulla a la gente de Bayabón. Y que hagan una bulla a la gente de Bayabón. Y que hagan una bulla a la gente de Bayabón. Y que hagan una bulla a la gente de Bayabón. Y que hagan una bulla a la gente de Bayabón. Y que hagan una bulla a la gente de Bayabón. Y que hagan una bulla a la gente de Bayabón. Y que hagan una bulla a la gente de Bayabón. Y que hagan una bulla a la gente de Bayabón. Y que hagan una bulla a la gente de Bayabón. Quiero bailar contigo nada más. Quiero bailar contigo nada más. Que ese coro está blomito. Yo no lo escucho hasta acá. Quiero bailar contigo nada más. Demuestre a todo el mundo. Se le sabe cantar. Quiero bailar contigo nada más. Y el corillo de esta esquina. Yo lo quiero escuchar que quiero. Quiero bailar contigo nada más. Y la gente del centro. Que se escuche de verdad. Quiero bailar contigo nada más. Quiero, quiero, yo quiero bailar. La gente de izquierda que me dice. Quiero bailar contigo nada más. Está bueno, bueno, bueno. Pero puede mejorar. Si lo hacemos todos juntos. Se va a escuchar bien brutal. Si el corillo de atrás. Que hace la coreografía. Nadie puede cantar. Y los que están más cerca. Que el arbolico navinaje. Quiero a quien la viera en el frente. Todos quieren guarachar. Quiero bailar contigo nada más. Que el corillo de этой esquina. Que el corillo de esa gospina. può man branca. Que lo hacemos todos juntos. Yo quiero bailar contigo, nada más Quiero bailar contigo, nada más Quiero bailar contigo, nada más Pero qué buena baila, baila este ritmo que suma Quiero bailar contigo, nada más Como dice tu camisa, salsa plena, bomba y rumba Quiero bailar contigo, nada más Y es que no quiero verte con los divientos espectaculares Quiero bailar contigo, nada más Como te mueves para adelante, para adelante y para atrás Quiero bailar contigo, nada más Un abullo por aquí y un abullo por allá Quiero bailar contigo, nada más Oye, mi hijo mío, que yo te estoy venando de hacer rumbo Quiero bailar contigo, nada más Para bailar, para gozar contigo, nada más Quiero bailar 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 contigo, nada más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!